Hey que onda que gente como estan el dia de hoy espero que esten de lo mejor porque yo me encuentro muy muy bien y bueno el dia de hoy vamos a ver un pequeño review a pues una custom rom del samsung galaxy ace que bueno escogí esta entre muchas otras por razones muy especificas como por ejemplo que esta basada en android 4.04 ice cream sandwich en la version de cien o head mod 9 de mcleod team entonces en esta version de mcleod team ya tiene su version release candidate 1 tuvo que pasar 10 betas para que bueno llegara una release candidate y bueno me gusto porque como lo estan viendo en este momento usa o trata de emular esta version que no es de mcleod team sino esta basada del cien o head mod de mcleod team trata de emular todo lo referente al samsung galaxy s3 si nuestro presupuesto es bajo este teléfono ahorita ha de rondar en los dos mil quinientos o tres mil pesos mexicanos semi nuevo y ha de estar en los cuatro mil pesos mas o menos nuevo entonces pues es una buena opcion y no sale pues tan caro y es uno de los equipos que mas bueno que hasta el momento yo he tenido que mas le he podido modificar en cuestión a android y bueno una de las primeras cosas que les queria comentar es que cuenta con el android ice cream sandwich que bueno oficialmente el galaxy ace quedo con el android 2.3.5 vemos que tiene la version de android 4.04 y bueno les voy a comentar algunas de las cosas referentes por las cuales me gusto para empezar pues como es un port del samsung galaxy s3 pues bueno encontramos varias aplicaciones y varias cosas parecidas a la version 2.3.4 que trae oficialmente el equipo por ejemplo lo primero que les puedo comentar es la interfaz touchwiz que bueno es la interfaz que normalmente trae el samsung galaxy ace esta personalización de samsung que bueno la ventaja que tiene acá que esta actualizada a la touchwiz 4.0 que bueno es la la version este del galaxy s3 si no me equivoco si no me equivoco si es la 4.0 pero no estoy muy seguro pero bueno es esta esta sacada directamente del samsung galaxy s3 entonces este pues es la interfaz misma que trae un s3 lamentablemente en estos momentos no tengo un s3 para mostrarles que que es su interfaz pero pues este si esta portada de ahi como les decía esta basado de la version cyanogen mod 9 del maclautin que ya es el bueno relays candidate numero 1 despues de pasar como les decía 10 betas tenemos la version oficial de acuweather del samsung galaxy s3 vemos que bueno yo lo puse acá de aplicación y vemos son las 11.49 de la noche estamos en cancún intervalos nubosos sábado 25 de agosto y a 35 31 grados perdón y bueno vemos esto y algunas de las cuestiones acá podemos agregar otra ciudad para tener mas ciudades y bueno y lo que es el widget se ve muy muy bien se ve muy estético entonces este pues le da un nuevo sabor a nuestro samsung galaxy s no y tenemos lo que es el el wallpaper chooser del samsung galaxy s3 por ejemplo podemos elegir que añadamos una pantalla de inicio vamos a añadir una vamos a ponerle una aplicación esta vamos a añadir radios ya la añadimos acá y bueno vamos a crear una nueva página para que veamos bueno por ejemplo le ponemos pantalla de inicio y le vamos a poner fondos de pantalla y bueno vemos que trae los fondos oficiales del samsung galaxy s3 por ejemplo que este es el que trae por defecto este en el samsung galaxy s3 pero bueno vamos a dejar este bueno trae los iconos del samsung galaxy s3 trae los sonidos del samsung galaxy s3 a ver si se escucha y bueno como en cuestión esta versión es una beta aparte de que esta basada en un relays candidate entonces tiene varios varios problemillas por ejemplo ahorita no se escucha el sonido de la gota hay veces que si si se escucha ahí muy bien pero bueno nos vamos a aplicaciones y vemos el music hub esta acá que bueno es una aplicación dentro del samsung galaxy s3 como vemos si tarda un poquito en acceder a las aplicaciones pero pues bueno esto es obvio debido a que eh las pues para empezar la ram del samsung galaxy s3 y del samsung galaxy s3 por obvias razones es mas limitada la del samsung galaxy s pero bueno vemos que vamos a entrar a acá este a la aplicación no tenemos internet pero a ver a ver si nos deja ver el video no pero bueno eh la aplicación de music hub 3.0 funciona tiene los live wallpapers del del samsung galaxy s3 entonces les digo como tiene la mayoría de las cosas si no es que todas eh portadas del del samsung galaxy s3 vemos aquí algunas por ejemplo podemos poner el music hub para que veamos lo que está reproduciendo y bueno eh otra de las cosas que tiene el s voice eh que está eh modificado para que lo podamos usar en el samsung galaxy s3 entonces este es una muy buena opción porque bueno eh muchas veces eh de hecho yo alguna vez traté de instalar lo que es el s voice y pues no se podía instalar o sea más bien si se instalaba pero no funcionaba y me cerraba este forzosamente la aplicación entonces nunca le pude dar un uso eh sale una versión modificada para este ponerla al celular y bueno esta fue la que incluyeron en este custom rom del samsung galaxy s3 y bueno eh ahorita vamos a desbloquearlo y creo que acá si se debe de escuchar la gota la escuchamos a ver la voy a acercar a a lo que es a la bocina de de la cámara para que lo escuchen entonces escuchamos el sonido de la gota el cual es eh muy interesante escucharlo eh pues en el ace así como que eh si no estas muy cerca el teléfono pues si da un como que toque de que tenemos un samsung galaxy s3 no y bueno ya activé la internet y vamos a usar el s voice eh la verdad la aplicación pues no me gusto mucho porque pues es de de belingo entonces eh a ver aquí ya me esta grabando este pues es de belingo entonces pues nada mas como que es una aplicación a ver que nos busco precios amo motos ok vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar por ejemplo clima de hoy en cancún quintana ro bueno no sé de dónde me puso el clima pero bueno ya no se encontró el clima entonces esas son otra de las cosas por la cual me gustó no y funciona tan bien realmente pero pues bueno más que nada le da el sazón de ser un Galaxy S3 bueno tiene una aplicación que yo al menos de todas las ROMs extrañaba debido que no sé si funcione pero pues al menos yo no sé si es mi imaginación ni sugestión o algo pero pues yo sí sentía que funcionara esta aplicación que es el administrador de tareas bueno por ejemplo como les decía acá en el administrador de tareas tenemos lo que es la RAM el consumo de la RAM y por ejemplo lo ponemos acá y nos dice cuánto de RAM estamos ocupando entonces por ejemplo yo le pongo eliminar memoria y es lo que les decía aquí aparece que los procesos que están inactivos en segundo plano las funciones de las aplicaciones en curso completadas se eliminarán de la memoria RAM al borrar la memoria RAM pueden cerrarse algunas aplicaciones que guarde datos antes de borrar la RAM y bueno como les decía se vio un cambio de que de 200 y cacho lo pasó a 181 y es lo que les decía por ejemplo si vemos la capacidad de memoria RAM de este equipo son 278 MB a diferencia bueno del S3 que no tengo ahorita datos específicos de él pero pues si supongo que es más ¿no? encontramos las aplicaciones del S3 no solo la del S-Voice y algunas complementaciones del Android Ice Cream Sandwich por ejemplo el tipo de eliminar las tareas activas solo deslizando entonces bueno por ejemplo nos vamos a lo que es acá tenemos la aplicación de notas la de Polaris Office esta de Prime Wi-Fi File que bueno ponemos la dirección IP acá Open this address in your computer y con esto ya nos va a poder acceder desde la computadora todos los archivos de este celular por ejemplo ahorita vamos a hacer la prueba del funcionamiento de esto por ejemplo abrimos el navegador en este caso yo voy a abrir Google Chrome vamos a abrir una pestaña y digitamos la dirección IP en el navegador entonces por ejemplo acá nos vamos al navegador 192 punto 168 punto 1 punto 106 2 puntos 4444 4444 entonces ahorita vamos a ver si funciona solo una pequeña equivocación porque es dos puntos y bueno ya está corregido vamos a poder si logra acceder y bueno vemos que ya logra acceder root ready only sd card android secure android lost vemos que estoy desde el navegador a ver si no se pierde la conexión aquí cerro la aplicación y vamos a comprobar los archivos que tenemos acá android android the sim the sim download download lost punto dir music music ringtones ringtones y s3 evolution addons entonces vimos que con solo digitar esa dirección ip que nos pone acá la aplicación ya con eso podemos acceder entonces es algo pues muy muy factible debido a que ya no tenemos que descargar la aplicación web sharing que pues bueno muchas la descargaban la versión light ya que no querían pagar no entonces pues bueno es una buena opción y bueno ya para no pues alargar más el video les voy a decir algunas de las contras a veces el teléfono se pega o sea en el sentido o sea en el sentido de que se queda atorado por mucho tiempo y no responde a veces el touch wish bueno tiene algún lag pero pues es muy pocas veces que pasa eso más que nada cuando tienen muchos muchos procesos abiertos y empieza a fallar de hecho la mayoría de las aplicaciones y la única solución es hacer un reinicio del equipo que es muy fácil se lo ponemos acá y dice reiniciar y bueno pues más que nada ese es el fallo en general y uno de los de los otros fallos es que la cámara solo funciona la cámara fotográfica lamentablemente aún la la videocámara no no funciona pero pues bueno tenemos lo que es la cámara fotográfica ¿no? esas son las únicas dos desventajas que yo le veo más sin embargo pues al menos en mi caso yo pienso que si vale la pena tener un dispositivo modificado a tal grado que se parezca a un Samsung Galaxy S3 pues con esos pequeños fallos ¿no? pero pues bueno ya es decisión de cada usuario yo aquí les pongo les muestro como este en hacerlo en el siguiente video lo haré para que vean que tan fácil y sencillo es este hacerlo solo estoy este en a ver si me traen otro Galaxy Ace para que lo pueda hacer y vean como se hace el proceso desde cero y bueno este abajo les dejo el link de de la ROM para que la busquen y bueno esto es todo por el momento espero que les haya gustado el video cuídense bye